¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bravo! 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 ¡Öderen! ¡Haydi hayna! ¡Kalksun! ¡Bravo! 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 ¡Haydi! ¡Kalkmece! ¡Haydi! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡2.000 top yok! ¡2.000 top yok! ¡Hmmm! Ya oyun açılmadı! ¡Bravo! 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 Onlardan koştu, onlardan korktu! ¡Bolsun garanti! ¡Sakin! ¡Haydi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Nasıl yapıyorsun lan? ¡Haydi! ¡Haydi! Sen daha bunu nasıl çıkarıyorsan gitme ağzıyla! ¡Bravo! 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 ¡Haydi Garantin! ¡Haydi! ¡Haydi! Aynen. Aynen. ¡Suscríbete! 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 Haydi Eren, sakin. Haydi oğlum, haydi Eren. Haydi Eren, sakin. Haydi Eren, sakin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Totas son 40? En el millimio es 40. El millimio es 40. Un saludo, un saludo. ¡Bravo! ¡Bravo! Añososos tremendo a cambio, you Kars Federico. ¡Luis stevick! ¡Gol! ¿Quién es más fácil de hacer el partido? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bienvenin! ¡Bienvenin! ¡Suscríbete al de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 En conclu snu miren 落pas netices mat esa Guardi de china también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!